MISTER TACOAYÓN MISTER TACOAYÓN MISTER TACOAYÓN MISTER TACOAYÓN JUGANDO QUE SOMOS EL CENTRO DEL UNIVERSO Y TÚ Y YO JUGANDO AL QUE SALTE LA PRESIÓN Y todo se haga fuego ¿Qué será así hasta que salte la presión? Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las anapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebíndolo y dejando ir Tú y yo, jugando a escondernos del sol Y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las anapolas Tú y yo, cantándole a las anapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir 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 Bebiéndolo y dejando ir